La conductora visitó a sus ex compañeros y les detalló sus nuevas ocupaciones. La conductora dijo que ahora estará trabajando en su canal de YouTube y seguirá escribiendo para el heraldo. Atala Sarmiento aprovechó el espacio en intrusos para bromear y decir que no había participado en intrusos, porque era muy carísima de París. Sigue leyendo, video de Leopardo Bebe acechando a su madre presume piernas Andrea Legarreta muere. Actriz en tiroteo con policías en California precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!